Y este pasado fin de semana trascendió que un juez habría girado una orden de aprehensión en contra del exfiscal del Estado Jorge Winkler y ex colaboradores. Este domingo el gobernador del Estado se refirió al tema. El gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez, confirmó que el Poder Judicial de Veracruz giró una orden de aprehensión contra el exfiscal general Jorge Winkler y cinco de sus ex colaboradores. Se les acusa del delito de privación de la libertad en la modalidad de secuestro, así como desaparición forzada de personas. Nosotros ya lo veníamos diciendo, ahora el Poder Judicial lo corrobora. En la Secretaría General del Estado no estaba un procurador de justicia, estaba un auténtico del encuentro, una mafia. Y miren, ya nos están dando la razón, como lo habíamos dicho. Ahora seguirá el procedimiento, que supongo su detención. No sabemos dónde anden, pero el delito es muy grave. De acuerdo con un documento que se hizo público, la orden deriva del proceso penal 296, diagonal 2019, en agravio de Francisco N., quien fuera jefe de escoltas del exfiscal Luis Ángel Bravo. La orden de aprehensión es también en contra de Marco Seben Torres Zamudio, Luis Eduardo Coronel Gamboa, Roberto Mora Gil, Sergio García Celis y Uriel Rodrigo González. Lo que hicieron, y es más grave todavía, que hayan utilizado la Secretaría General del Estado al servicio de un grupo delincuencial y no al servicio de la gente. El gobernador aseguró que la justicia ha respaldado la decisión del Congreso de separar del cargo de fiscal a Jorge Winkler. Incluso los jueces han respaldado la decisión del Congreso local porque no han concedido amparos debido a que les asiste la reacción a los diputados locales cuando removieron, no removieron, suspendieron al exfiscal Jorge Winkler. Afirmó que la orden de aprehensión ya se dio a conocer a todas las instancias correspondientes para que sean detenidos en cualquier momento. Pedro Morales Luis, Noticieros Televisa.